Bueno, pues con Fernando Alonso desde la décima posición, Fernando, ¿qué tal se presenta la carrera? ¿Hemos estado acostumbrados a verte en grandes salidas precisamente en este tratado? ¿Qué podemos esperar de hoy? Sí, la carrera va a ser difícil, no podemos esconder lo que hemos sido regular todo el fin de semana y la predicción para la carrera también nos pone en una situación difícil, pero bueno, todo puede pasar. Esperemos que sobre todo haya un poco de acción delante nuestro y podamos salir planificados, pero en condiciones normales va a ser una carrera larga. En la raiva es para ellos, decías que iba a ser complicado separar lo que va a pasar en pista con toda la afición que está aquí. Vemos muchas camisetas verdes, ¿puedes enviar un mensaje para ellos? Sí, la verdad es que la afición ha sido increíble este fin de semana, el apoyo que nos han dado. No ha sido nuestro mejor pinte, pero para ellos ha sido una fiesta igualmente, ¿no? Y se hemos sentido así. Me gustaría darles un poco más de lo que les hemos dado hasta ahora y en carrera hay ocho primos también, pero la afición de diez y volveremos más fuerte ese año que viene, espera. Bueno, todavía queda temporada. No, no, ya nada, pero bueno, aquí en Barcelona, bueno, ojalá nos tengan a visitar a final de año y podamos ofrecerles algo más y si no la tele, ¿no? Pero que disfruten del día de hoy, yo creo que por delante se va a ver una carrera muy apretada, así que un buen espectáculo, seguro. Puto piastrí de mierda. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. qué pena, qué pena, qué pena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una carrera de esas un poco difíciles, desde la salida ya perdimos alguna posición y luego lo peor es no tener ritmo, Barcelona al final no te miente, en 66 vueltas acabas donde tienes que acabar, tarde o temprano lo recuperas si tienes ritmo, pero bueno, no lo teníamos y también cuando hay tan poco grip desgastas mucho los neumáticos porque vas patinando en las curvas, así que aparte de no ir muy rápido, nos comíamos los neumáticos, así que es una carrera difícil. Un fin de semana complicado, sabemos que lo podía ser y lo confirmamos, como creo que también va a ser Austria, Sivestor, así que bueno, estamos en un momento complicado, estamos entendiendo muchas cosas pero que van a tardar en llegar soluciones, así que como decía ayer, toca mantener la calma e intentar acabar las carreras. ¿Y esperar las mejores? Espero las mejores, pero las hemos esperado también el año pasado y al principio de este año, así que tampoco vamos a prometer nada, vamos a trabajar duro y cuando lleguen nuevas piezas al coche, antes de anunciarlas o de esperar en ellas, vamos a comprobar y si van bien pues las disfrutaremos y si van mal intentaremos mejorarlas, pero creo que es el momento de poner cosas en la pista y no prometer nada, solamente trabajar. Y yo creo que no va a haber nada mágico de aquí a Spielberg, estamos a domingo, el jueves estamos ya en Áustria, los coches van a ser parecidos aquí, el circuito es muy parecido también, con curvas rápidas, curvas largas, así que en general creo que va a ser muy difícil puntuarnos en los próximos grandes premios, pero hay que intentarlo, claro, que vamos a poner todo, pero al final intentas empujar una décima más o dos décimas más y desgastas más los neumáticos y se sobrecalientan y empiezas a ir más despacio cuando quieres ir más rápido, así que era una carrera un poco frustrante porque no teníamos el ritmo en ninguna de las curvas y le pedíamos demasiados neumáticos, así que carrera muy difícil, sin duda alguna, pero bueno, lo que es, no te vas a retirar y decir que corro la próxima, ¿no? Creo que sí, como decía ayer, creo que el año pasado cuando hemos introducido un paquete de curvas esperábamos una cosa y los resultados eran otros, creo que ahora hemos entendido el porqué de todas esas discrepancias, así que hay un ambiente un poco más de confianza en lo que se está haciendo ahora de lo que había hace tres meses, seis meses o un año, entonces eso es lo más positivo que veo de cara al futuro, pero como digo, no sirve de nada decirlo si luego no lo probamos, así que vamos a ver si acabamos la mejor que sea. Circuito a circuito, creo que te lo dije el año pasado en Silverstone, cuando, muy animado, me preguntaste por Williams que había hecho sexto, y te dije al final de año dónde está Williams y dónde está Tomás, entonces de circuito a circuito pueden cambiar, al fin creo que ha ido muy bien en Imola ya, en curva media vimos que iba muy rápido, y aquí han sido quinto equipo, y merecedores de estar en los puntos los dos, yo creo que Náster les puede ir bien también, en Silverstone quizás menos porque ahí hace falta bastante motor, pero no sé cuántos puntos tienen, cinco o seis, entonces al final de año que nos cuente. Gracias. 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 Gracias.